Venga Venga los muchachos Venga los muchachos Mira Muchachos Ven a ver Mira donde hay un bombillo prendido Si porque esta luz es individual a la de los apartamentos ¿Cuál? Esa luz Es individual a la pobreza Porque esa luz la controla la seguridad Venga a ver Esto es destrucción total Una explosión de una villa en un apartamento donde se destruyó por completo Esto es la caja de oro Tenemos la caja de oro Toma Es del piso no de mavera No Mira Todo destruido Pared abierta Totalmente abierta De arriba abajo Se expandió Esa es la parte del baño Venga a ver Se ve esa área ahí Eso es ventilación Por ahí sube Se muestran todos los conductos La pared Vamos a enfriar Vamos a enfriar Vamos a enfriar eso ahí Esa parte de aquí Si Todo eso aquí Ok Eso es en la villa En la H1 Y H2 En el Metro Country Una explosión donde fueron afectadas alrededor de 5 villas más Como 6 villas Que fueron afectadas Que fueron afectadas